Para mi amigo la hiena barrios y todos los bocitracios de la zona norte Que perdieron la bolsa eh, la encontré Guabi, guabi, acá la tengo, la tengo yo Guabi, guabi, yo no soy soñador, pero cual le pego a la bolsa eh Quiero vivir la vida de un boxeador Que mi banda tenga guantes, si pintan los guantes Quiero vivir de gira en gira Pegándole a la bolsa todo el día Y ser como soy, salpado y jodos Tengo un sueño de admirador Quiero pegarle duro a la bolsa Como le pegas vos Y pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Y pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Por el mundo entero Geniendo punteros ¿Sos boxeador? ¿O tomador? Decime vos Julio Quiero vivir de gira en gira en gira Quiero vivir de gira en gira Quiero vivir de gira en gira Quiero pegarle duro a la bolsa como le pegas vos Y pegarle a la bolsa todo el día y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira y pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira y vivir de gira en gira Por el mundo entero, gemiendo punteros Y ahora, voy confiando en mi teclado Te clavo, te clavo, te clavo con mi clavo, te clavo con mi clavo ¡Ariel! ¡Way! 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 ¡Way!